El Congreso sobre Drogas, Cultura y Política, la perspectiva México-Brasil, sin duda alguna viene a constituir uno de los foros más interesantes de este siglo XXI, que trae a colación quizás uno de los temas pendientes de la agenda pública en nuestro país, que tiene que ver precisamente con la cultura y drogas, este binomio que a veces no lo relacionamos con los pueblos ancestrales de nuestro país. Las tradiciones y las culturas antiguas de México utilizaban una cantidad increíble de sustancias psicoativas. Estas sustancias tenían un rol central en la vida de estos pueblos, relacionadas a su identidad, a su transmisión de conocimientos, a la sociabilidad, a toda la cosmología y su entendimiento sobre el funcionamiento de la sociedad. En esta perspectiva, me parece que este evento lo que viene a traernos a la mesa es la discusión y es el reconocimiento que tienen el uso de plantas sagradas en los pueblos originarios de México y la asignatura pendiente que está también en asumirse como indígena la población mestiza dentro de este contexto cultural. ¿Por qué tenemos una visión tan estigmatizada del uso de drogas entre los pueblos tradicionales? ¿Por qué no se reconocen normalmente las raíces indígenas de México? ¿Por qué no hay una identidad positiva para el uso de sustancias y un entendimiento de que estas forman parte integral de la cultura, historia, tradición y ritual de diversos pueblos? Nuestra conferencia busca una mirada innovadora y más abierta hacia el uso de drogas y su presencia en la cultura. Varios de los investigadores presentes en esta conferencia entienden que el uso de drogas hace parte de las tradiciones y de las culturas humanas. Son una realidad de diversos pueblos, hacen parte integral de su vida y su sociabilidad. Entender el contexto de uso de sustancias no es algo menor. El contexto de uso de las sustancias es fundamental para entender este uso de sustancias. Comunicación durante el año. M U Gracias por ver el video.